Ya y relacionado con este tema, vamos ahora con información exclusiva y de último minuto. Así es, porque la dueña del vehículo que protagonizó el fatal atropello confirmó a Tele 13 que el responsable se entregó a la policía durante esta tarde. Vamos con los detalles con Roberto Carrasco. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Citi y Alfonso. Nos encontramos en la Alameda con Las Rejas, en donde ocurrió este fatídico accidente durante la madrugada del día jueves y que terminó con dos personas fallecidas. Ustedes lo decían, conversamos de forma exclusiva con la pareja del responsable que se entregó a eso de las 17 horas de la jornada de hoy viernes a la PDI y mañana va a ser formalizado a eso del mediodía. Ella nos comentaba que está cansada de lo que se ha hablado y por eso decidió comentarnos cuál es su postura en relación a lo que ocurrió. Ella iba como copilota y también además hay que destacarlo, ella es la dueña del vehículo. Escuchemos la primera parte de estas declaraciones. Bueno, como ya se ven las cámaras de hoy, porque hoy realmente se mostraron las verdaderas imágenes, donde sale que nosotros vamos cruzando con luz verde y que los peatones cruzan con rojo en realidad. No te voy a negar, somos nosotros. Yo soy la copiloto y la dueña del auto. Súper mal, súper mal porque algo salía a distraerte, a despejar tu cabeza y te encontráis con esto. Nadie espera y nadie quiere pasar por esto ni hacer esto a otra familia. Bueno, ella dice también que quedó en shock una vez ocurrido los hechos y que, en definitiva, ella no alcanzó a llegar hasta el destino final en Quinta Normal, donde se encontró el vehículo. Escuchamos una segunda parte con respecto a lo que ha sido también su declaración ante las policías. Esto fue lo que nos comentó. Decidí hablar solo porque hay una declaración que, si bien sí la di yo, no es del todo, porque igual fue bajo presión, porque fueron a buscar dos veces carabineros a mi casa, la segunda vez me estuvieron esperando afuera, presionándome para que saliera. Bueno, mañana entonces va a hacer la formalización al mediodía, conversación exclusiva, que obviamente vamos a seguir desarrollando en nuestros noticieros, Titi y Alfonso. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Que estés bien.